¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más relacionado con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con la escudería Mercedes porque Mercedes tiene un avión, como dice el título aquí y bueno, como sabemos, el británico Lewis Hamilton, o sea, el actual septuple campeón mundial fue totalmente intratable en el reciente Gran Premio Portugal y bueno, y antes de empezar a reseñar esta noticia quiero decirles que yo, al igual que el año pasado, yo sigo apoyando a Lewis Hamilton con el propósito de que obtenga su octavo título y así sea el primero que supera el récord de ocho campeonatos de mi favorito de infancia de la Fórmula 1 sea Michael Schumacher y además yo también lo estoy apoyando con el propósito de que llegue tanto a su victoria número 100 como a su Pulposichon número 100 también y bueno, recordemos que ya le queda una para llegar a las 100 Pulposichon así como ya le quedan 3 para llegar a las 100 victorias y bueno, sin más que decir, vamos a hablar de aquello bueno, como sabemos, Toto Wolf y Helmut Marcos se siguen entreteniendo en acusarse de manera moto de tener la mejor máquina, no de sacar pecho sobre haber construido el mejor vehículo lo que tendría toda la lógica del mundo, sino de todo lo contrario decir que su rival tiene un monoplazo superior porque en este curioso espectáculo es necesario ganar con una máquina inferior para dotar de valía a los resultados la curiosa táctica sobre menospreciar el trabajo de centenares de ingenieros de Fórmula 1 para no herir el orgullo de una sola persona, siendo esta el piloto bueno, y en honor a la verdad no parecía estar claro quién partía con ventaja para este 2021 Red Bull se mostró bastante sólido en el reciente Gran Premio Bahrain pudo ganar el Gran Premio inaugural de la temporada y también ganó el reciente Gran Premio de Imola bajo condiciones bastante complicadas Verstappen no solamente fue rápido sino también que se vio ayudado por los errores de carrera del séptuple campeón mundial, el inglés Lewis Hamilton el cuento fue completamente distinto en el reciente Gran Premio Portugal Hamilton estuvo intratable, mostrando una gran superioridad al resto y no dándole ninguna chance a Max Verstappen que fue el de temporadas anteriores el de esforzarse al máximo para acabar amargándole la vida al Fines Votas que sigue jugando en otra liga mientras que Lewis pasea campanante gestionando toda la competencia lo cierto es que no puede sorprender porque la forma de remontar que el piloto inglés mostró en Imola luego de la excursión a través de la grava y con lo complicado que es adelantar en un trazado como el circuito normal italiano en Sudino Ferrari ya dejaba entrever que esa máquina Mercedes podría ser muchas cosas pero desde luego no un automóvil vulnerable bueno, en el reciente Gran Premio por Timao a Lewis se le escapó el Apple Position y luego se vio sorprendido por Max Verstappen que le ganó la posición luego de la marcha del automóvil de seguridad dada igual al piloto inglés le sobró media recta para adelantar al Red Bull que en este caso no fue el de Verstappen sino que de Checo Pérez mientras que Max quedaba atrapado detrás de Valtteri Votas una vez que el corredor neerlandés se pudo quitar de en medio al segundo de la escudería Mercedes y tenía aire limpio por delante no importó Hamilton abrió una ventana entre 4 y 5 segundos que gestionó cómodamente hasta el final de la competencia sin que Verstappen llegase a ser un peligro real bueno, Bahrein fue el comienzo ilusionante para los que están cansados del dominio de Hamilton pero luego de tres carreras lo cierto es que las flechas plateadas o quiero decir flechas negras porque recordemos que desde el año anterior que son negras y no plateadas como hasta 2019 no parecen diferentes a las de las temporadas anteriores y ese Mercedes precisamente es un avión y bueno así que eso sigo espero que Hamilton gane su octavo título así que espero que Hamilton gane su octavo título para finales de esta temporada y lo sigo apoyando para que pueda superar por fin los 7 títulos de Michael Schumacher y con esto me despido adiós, comifuera, chao